¿Ven la PPT? Sí. Ya, perfecto. Ahí está la empezación de la transmisión. Y yo acabo de aceptar a las personas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar en unos minutos. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como comenzaron unos minutos, les voy a pedir por favor que hagan su micrófono para que escuchemos la clase. Pueden hacer preguntas a través del chat o al final de la clase. Les agradezco mucho estar aquí, así que vamos a dar inicio. Ya yo creo que somos bastante en la sala. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Figueroa, soy coordinadora del área de capacitación del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CEN Chile, y les doy la bienvenida a la Masterclass Teleconsulta para profesionales de la salud. Para quienes aún no nos conocen, CEN Chile es una organización sin fines de lucro formada por las Universidades de Chile, Católica, de Concepción, Valparaíso y Talca, con el apoyo de Corfo, con el objetivo de lograr un sistema de salud más conectado e interoperable, y acortar las brechas de conocimiento en torno a la salud digital. Para lograr estos objetivos, se incluye un nuevo espacio de formación, al cual queremos invitarlos a ser parte. Este espacio de formación disponible en el sitio web sense.cl slash cursos, fue desarrollado en base al modelo de competencias referenciales en salud digital, el cual reúne los conocimientos, habilidades y competencias esenciales que requiere la salud digital en Chile. Mediante la Masterclass de hoy, introduciremos el tercero de los cursos de SENS, dedicado al desarrollo de la teleconsulta, que se impartirá desde el 26 de octubre al 13 de diciembre. Este curso contempla 54 horas, con tres módulos de trabajo, donde se abordarán los contenidos asociados a telemedicina, sistemas de consulta y teleconsulta. Está dirigido a profesionales del área de la salud que realizan o podrían realizar teleconsulta, y a docentes de carreras del área de la salud que realizan o podrían realizar teleconsulta. Será impartido por cuatro académicos, ellos son el profesor Sergio Bozzo, médico y director del Centro de Habilidades Clínicas de la Universidad de Chile, quien impartirá la clase hoy. La profesora Angélica Bendaño, directora de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, especialidad en la cual posee un doctorado y postdoctorado, profesor Felipe Parada, magíster en Educación Médica y subdirector de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, el profesor Víctor Castañeda, ingeniero civil eléctrico, doctor en Informática y subdirector de Telemedicina del Centro de Informática Médica y Telemedicina de la Universidad de Chile. A continuación, damos paso al inicio de la clase, y desde ya los dejamos invitados a dejar sus comentarios y preguntas en el chat de la sala. También pueden comentar en redes sociales con el chat de Carlos Makes Sense. Dejo con usted al profesor Sergio Bozzo. Bienvenido profesor, bienvenido a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Y gracias por aventurarse en estos temas, y me imagino que, al igual que mi persona, ojalá desde la perspectiva clínica, dentro de un área en que vemos a toda la gente con las perspectivas desde la tecnología, a veces desde la administración, y nosotros los que vemos pacientes, les cuento, yo soy internista, 10 años trabajé en Unidad de Enfermedades Respiratorias, 20 años haciendo turno en UPC, pero me he focalizado fundamentalmente en la educación, y dentro de la educación en el área de las habilidades clínicas. O sea, en cierta manera, seguir con este cuento, que me imagino a todos los presentes acá les gusta, que es el ver pacientes. Y cuando uno aprende a ver pacientes, parte viéndolo disciplinar, y uno aprende hartas ologías, gastroenterología, nefrología, y otras que no son ologías, cirugía infantil, y cuánta cosa, pediatría, por ahí me acuerdo, algo. ¿Qué tienen todas en común? Tienen en común las habilidades clínicas. Uno hace un acto que es de comunicación, hay una entrevista clínica, la anamnesis, el nombre clásico, el examen físico, uno aplica un razonamiento clínico, llega un diagnóstico, hace un manejo, ese es el cuento, el ver al paciente es lo que más nos gusta. Y aprendemos, y mucho aprendemos durante el internado, cuando uno hace práctica, cuando uno hace práctica en la sala, en las urgencias, en ambulatorios, en especialidades, hasta en domicilio, o en la comunidad. Pucha, no tuvimos práctica en ambiente telemático, a lo mejor está bien, pero es lo mismo que lo habitual, pero con una pantalla por medio, igual como estamos haciendo esto. A lo mejor no. y probablemente los que aquí están presentes, están pensando que a lo mejor no, que no es exactamente lo mismo, que no es llegar y conectarse por el celular, y que algo más hay que hacer. entonces eso hace de que uno busque aprender y busque saber, y en ese buscar aprender y saber, debo agradecer, por ahí aparece Felipe, Felipe Parada, entrando y saliendo, y bueno, ella y Angélica Bendaño, ahí mi saludo a la U de Conce, que tienen un liderazgo, una experiencia, y un trabajo realizado, en torno a la informática, y la telemedicina en salud, que ha sido un aporte, un aporte a todo el país, que yo creo que, gracias, gracias, entre comillas, a la pandemia, se han visto un poquito sofocados últimamente, en la necesidad de que todos queremos aprender esto, que está hace rato, que lo vemos evolucionar y funcionar, pero que de repente no nos damos cuenta, si nos va a llegar a nosotros, así que, un gusto haber aprendido tantas cosas con ustedes, y tratar de darle también la visión, de alguien que trabaja con pacientes, que le gusta trabajar con pacientes, y que le gusta el área de la educación, entonces, ese es el propósito de este curso, espero que se sientan identificados con ello, espero que podamos ir resolviendo temas, asociados a lo que es la teleconsulta, o sea, cómo la informática y la telemática, se nos meten en nuestra práctica clínica, en nuestro atender paciente, ahora, obviamente, antes de eso, hay que darse cuenta, y aunque yo no quiera, hay que hablar de la parte tecnológica, hay que saber en qué pie está la tecnología, en qué pie está la informática, la telemática, nos lleva varios kilómetros de ventaja, en qué pie estamos nosotros, en relación a eso, y cómo nos cae ya a la práctica clínica, y eso nos plantea utilidad, y probablemente va a haber ventaja, en la nueva forma de atender, usando estos nuevos recursos tecnológicos, pero también hay desafíos, y bueno, hay que saber decirlo, que hay limitaciones, si no hubiera esas limitaciones, la telemedicina, que lleva hartos años en rodaje, se habría impuesto más rápido, de lo que ha sido, y digamos de que no ha sido tan rápido, porque probablemente estos desafíos, estos peros, no son tan simples y tan sencillos, pregunto a todos ustedes, para que se respondan a sí mismos, así como hablando solos, qué tanto saben de tecnología, en información y comunicación, qué tanto saben, probablemente, cosas son por analogía, uno puede resolver, y uno cree saber cosas, pero también hay que asumir, de que hay hartas cosas, que a uno se le hacen difíciles, y varias cosas, que no logra resolver, y de repente uno mira para otro lado, porque francamente no sabe, quizás la pregunta correcta, es qué tanto deberíamos saber, de TICS, desde el punto de vista, por ejemplo, de la práctica profesional, yo como clínico, qué tanto debería saber, ahora de que me estoy llenando de plataformas, el registro clínico, la receta, la referencia, la contrarreferencia, el visor de la teleradiología, el visor de los exámenes, después cuando nos aparezcan, los Clinical Decision System Support, me tienen que saber usarlos también, y entre medio, me aparece la telemática, pensemos que la informática, ha cambiado nuestra vida, y todo en señal al dato, alguna vez a alguien, se le ocurrió convertirlo, en señal eléctrica, y esta señal eléctrica, bueno, se guarda en un espacio, harto más chiquitito, y puede viajar, y manejarse, de formas mucho más ágiles, y esto se multiplica, no sé por cuánto, y preguntémoselo a alguien, que sepa la parte tecnológica, por miles de veces, cuando pasa a ser, una señal digital, y los datos, por muy complejos que sean, ya se pueden manejar, y la barrera del espacio, la barrera del tiempo, se van haciendo cada vez, más diminuta, y podemos almacenar, ordenar, procesar, y hasta dejar que esto se haga, de forma automática, y los datos, bueno, hay gente que habla, estamos en la era del dato, quizás no nos damos cuenta, de esta evolución, de las últimas décadas, lo estamos viendo, probablemente, todos los presentes aquí, tienen, un celular, un smartphone, y se han dado cuenta, como esta cosa, va evolucionando súper rápido, en telecomunicaciones, también el avance, ha sido gigantesco, hay que conversar, con los papás, con los abuelos, de repente, para recordar, cuando las telecomunicaciones, eran desde, un punto fijo al otro, y podrían ser unidireccionales, y quizás bidireccionales, piensen en la telegrafía, en la telefonía, en las transmisiones radio, las transmisiones de televisión, tomemos conciencia, que, la gran revolución, en esto, que nos golpeó a todos, y nos encantó, es que, de repente, aparece, la tecnología, que nos permite, que múltiples puntos fijos, estén conectados, en forma de red, y una red, multidireccional, la red típica, el internet, y aprendimos a usarlo, y fíjense, en el monito, de puro mirarlo, uno se da cuenta, la tremenda diferencia, hay con la, forma de, de telecomunicación, que rigió, gran parte del siglo XX, digamos, que en los últimos años, ya por si la imaginación, fuera poca, esta red, permite, que además, los puntos, no solo sean fijos, sino que sean móviles, la tecnología móvil, permite que ustedes, anden por la calle, estén en el auto, y estén conectados, en red, con muchos otros puntos fijos, y móviles, intercambiando, datos, información, en forma multidireccional, que viene después, bueno, se conectan las cosas a esto, ahí viene el internet de las cosas, pensando en lo que viene más adelante, fíjense como esto, necesariamente, tiene que impactar, en nuestra cultura, en la sociedad, y era que no, tiene que impactar, en la atención, de salud, ¿cómo va a ser, la atención de salud, en un mundo, que va teniendo, esta evolución? segunda pregunta mental, para que miren aquí, esta diapo, y se ubiquen, esa respuesta, que dieron ustedes, hace un rato atrás, ¿cuántos saben de TICS? Ubíquense acá, no sé cuántos, de los presentes, tendrán un doctorado, en informática, algún título, un magister, yo tengo un diploma, gracias, Udeconce, va la recomendación, del diploma, a los Udeconce, es el, el aviso comercial, del momento, el punto, es saber, qué es lo que necesito, para lo que yo trabajo, o sea, independiente, de que nos autocalifiquemos, en algún lado, y yo creo que, todos los que están aquí presentes, por el hecho, de haberse conectado, solo, están entre usario base, y usario avanzado, a lo menos, pero, pero pensemos, cuánto necesitamos, qué nivel de estos, necesitamos, para la atención de salud, y, si me apuran un poquito, ya que estamos hablando, de la clínica, y que nos interesan los pacientes, pensemos, ¿y cuánto, debe manejar el paciente? Existe una cosa, que se llame, telecompetencia, y que el paciente, también, deba tenerlas, hay que, intervenir, de alguna manera, el, el otro lado, de la relación clínica, el lado del paciente, porque, por mucho que yo avance, en esta línea, de, de capacitación, es factible, de que si mi paciente, no alcanza a ser un usuario básico, la cosa no funciona, pero que se entienda la idea, esto nos involucra, al final, a todos. Otra más de preguntas, para, las conciencias, de los presentes, ese nivel que tienen, o ese nivel que, que creen, deberían tener, ¿cómo se aprende? El aprendizaje personal, las cosas tan, hechas tan, tan amigables, y hay tanta analogía, en la tecnología, que lo que uno aprende, en un lugar, es extrapolable, a otro, que por tanto, esto es cuestión, de aprendizaje, en la práctica, y esto se aprende, haciendo, genial, así que, bien, yo me lanzo a la piscina, y aprendo haciendo, o, hay que, eh, buscar, personas, entidades, cursos, que, me puedan dar, eh, ayuda, en la formación, eh, obviamente, que nosotros tenemos intereses creados, y probablemente, la respuesta entre estas dos alternativas, eh, si la doy yo, sería muy parcializada, pero, creo que soy consecuente, porque me he dedicado a estudiar esto, esto, y a aprender, y a hacer la práctica, y tratar de que no solamente sea, el aprendizaje personal, eh, espero interpretarlo a ustedes, que en el hecho de asistir acá, también, sienten esa necesidad, de que debemos formarnos, y que probablemente, esta formación, eh, requiere ayuda, bienvenida a la iniciativa del, del CES a esto, y, y muchas gracias, en tener la oportunidad de, eh, colaborar, y ayudar, y, y participar en actividades como esta. ¿Qué es lo primero que hay que aprender? Lo primero que hay que aprender son los conceptos, telecosas, como dicen por ahí, eh, la evolución, la historia, el desarrollo de la, de las telecomunicaciones, y la informática, eh, ha sido útil, en diferentes lugares, en todo el mundo, y hay lugares que tienen más desarrollo, desde este punto de vista, y otros que tienen menos desarrollo. Hay lugares, donde la distancia entre el paciente, y el lugar de atención, es bastante grande. Entonces, si ustedes se imaginan, una tabla de, de dos entradas, eh, imagínense, en un cuadrante, tenemos lugares con amplio desarrollo de las telecomunicaciones, y mucha necesidad de atención, de pacientes que están lejos de la actividad clínica. Probablemente, ahí hay lugares donde se ha desarrollado mucho la telemedicina. A la inversa, hay lugares, en que hay poco desarrollo, de las telecomunicaciones, y a lo mejor no hay necesidad, está todo cerca. Eh, lugares más, más pequeñitos, eh, y no tienen problema. Eh, esto ha generado, eh, que la telemedicina se haya desarrollado por, múltiples focos. Hay lugares, donde la necesidad, y el desarrollo tecnológico, los ha obligado a avanzar. Entonces, este desarrollo, es bastante heterogéneo. Y en cada lugar, donde se genera un desarrollo, se le coloca un nombre. Así que, si ustedes, eh, se ponen a leer, se ponen a buscar, en algún momento, lo primero que les va a pasar, es que se van a, eh, de repente sentir un poquito perdido. Y a eso viene, este cuadro, que muestra la torre de Babel. Y el gran jefe, que se enoja, con estos humanos, que quieren llegar al cielo, construyendo esta torre. Y los hace a todos, hablar en idioma diferente. Y cuando nuestro idioma, nuestros términos, con los cuales, nominamos a los conceptos, son diferentes, nos enredamos. Entonces, telemedicina, parecieron una cosa media, que da para muchas cuestiones. Y probablemente, ustedes cambian de área, cambian de punto de lectura, de revisión. Se van, no sé, de la quine, donde la telerehabilitación la lleva, hacia la fonoaudiología, donde la telepráctica la lleva, a tecnología médica, donde la telerehabilitación, la tele radiología y los telelaboratorios la llevan. Y no alcanzan a comparar una cosa con la otra. Hablo por teléfono nomás con ella. Por ahí alguien tiene que silenciarse. Perfecto. Entonces, nos enredamos. Así que lo primero que hay que aprender son los conceptos. Quedarnos claro que, de las miles de definiciones que lean de telemedicina, todas van a tener tres componentes. Un clínico, un paciente, y la distancia. Y esa distancia es salvada, gracias a la tecnología. Qué importante es que nos pongamos de acuerdo en los conceptos. Pretendemos mostrar que organizar un sistema telemático, para resolver un problema de la salud, requiere un trabajo en equipo. Y eso parte con un lenguaje común. Y les digo que no solamente es el equipo de salud, sino que involucra a muchas áreas. Y donde la tecnología probablemente a veces nos da susto. Pero la tecnología, bien explicada, bien comprendida, bastan ciertos conceptos, que nosotros seamos capaces de entender, valorar, para que se nos haga asequible. Y para saber qué pedirle a la tecnología, cuando vamos a hacer una actividad telemática, como la teleconsulta. La telemedicina es antigua. Aquí hay una figura solamente para ilustrar, que a comienzos del siglo XX, ya se hacían cosas, se planteaban cosas, y si ustedes van a buscar la literatura, en diferentes puntos les van a hablar de, yo fui el primero. No, estos fueron los primeros. Pero decían que hay un consenso en esto que aparece ahí al medio, 1955, y la telepsiquiatría. Hay una transmisión por televisión. Comparen esos equipos con los equipos que ustedes tienen ahora aquí, a su alcance, y recordarán la historia que les conté hace un rato. Esta historia de la comunicación fija y punto a punto, de los años 70, hasta por ahí, no tanto, está mediados de los 80. La telefonía, la televisión, esta videoconferencia por televisión, y la irrupción de la comunicación satelital, para resolver problemas de grande distancia. Luego, el fin del siglo pasado, cuando irrumpe la transmisión en red, pero con punto fijo, aparece el internet, y podemos transmitir en multimedia, y la banda ancha no empieza a dar velocidad. Y en este siglo, irrumpe la movilidad. Los puntos que se comunican entre sí, empiezan a tener posibilidad de hacerlo, mientras se desplazan, mientras cambian de lugar. Y la interoperabilidad, ese es otro curso, ese es otro tema, permite unificar las herramientas que se ocupan, para el procesamiento de datos, para la transmisión, en los diferentes puntos, y eso me permite que la red se enriquezca, en cuanto a cuánto nos conectamos, y con qué cosas nos conectamos. Aquí empieza a aparecer, lo último que mencionaba, el colocar periférico, el colocar instrumentación biomédica, robótica, que se pueda conectar, y permita hacer incluso cirugía a distancia. Eso lo han escuchado, eso les parece todavía ciencia ficción, pero viajen ahí al año 82, y cuéntenle a las personas que están ahí conectadas, en punto fijo, punto a punto, uni o bidireccional, lo que ahora estamos haciendo, y probablemente ellos dirán, oh, ciencia ficción. Aquí pasó Ray Bradbury, pasó Asimov, alguien está inventando cosas. Así que no nos sorprendamos, y queda además la inteligencia artificial, Dios nos libre. Los conceptos, harta cosa que decir, con esto se pueden marear, y aquí hay uno de los consensos, y quiero que miren hacia el lado de los cuadritos, a mano derecha. Como comentaba, en cada lugar donde nace la necesidad de hacer alguna actividad, usando telecomunicaciones, y de acuerdo a la tecnología disponible, y al estímulo que me genera el problema dado por la distancia, pucha, tenemos que resolver algo, pacientes que están a 120 kilómetros, y no pueden acceder a tal cosa, y tenemos buen desarrollo de telecomunicaciones. Se generan soluciones telemáticas, y habitualmente el nombre que nace para esta solución telemática, se genera ahí en el punto local. Entonces aquí hay como una sistematización de esos nombres, porque nadie le dijo a ellos, ¿sabes? Si usted le quiere poner un nombre a su actividad, estas son las reglas. No han habido reglas. Estamos tratando de hacer las reglas, estamos tratando de entendernos. Y ahí hay varios nombres que han visto, que si no han visto, esta es la oportunidad que se den cuenta, y estamos tratando de incorporarlas dentro de una sistematización. Es interesante entender esto, porque de verdad nos ayuda a hablar, a comunicarnos, y a salirnos de la Torre Babel, y a trabajar mejor. Telepsiquiatría, teledermatología, telecardiología, teleoftalmología, de acuerdo a la especialidad. De acuerdo a la práctica clínica, la teleconsulta, que es como la consulta. El telecomité, que es como cuando se presenta un caso a un comité que resuelve algo importante, cuidados paliativos, manejo oncológico. La teleinterconsulta, un profesional enviando, refiriendo un paciente a otro profesional competente para el área, para la pregunta que uno está haciendo. El teletriage, la clasificación antes de ser atendido, sobre todo en un servicio de urgencia. La telerehabilitación. Fíjense lo mucho que se ha avanzado en disponer sobre todo en la telemedicina asincrónica para los exámenes. La ayuda que es la teleradiología, también la hay para el laboratorio clínico, la anatomía patológica. No me quiero meter ahí en el tema de teleeducación. Hay algunas clasificaciones que colocan la teleeducación al paciente dentro de la telemedicina. Otros colocan la teleeducación del paciente como teleeducación propiamente tal. Con universidades cerradas, falta de acceso a las prácticas clínicas. Se está discutiendo y valorando mucho esto de que es la posibilidad de hacer telecapacitaciones, incluso la telementoría, que tiene toda su historia, tiene su cuento y una manera de hacerlo y que pareciera que sí tiene resultados. Imagínense ustedes su época de estudiante y que su tutor está a distancia y ustedes se conectan con su tutor para revisar su práctica clínica. Bueno, eso existe y eso se está validando y eso se está trabajando. La imaginación, y a lo mejor ustedes tienen algún dato, puede hacer que aparezcan más nombres dentro de esto. Lo importante es que estos términos se correspondan a conceptos, conceptos que se han compartido y si hay acepciones diferentes, o sea, términos distintos para el mismo concepto, tengamos un mínimo consenso que nos ayude a movernos dentro de este ambiente y sobre todo cuando se publica la experiencia, cuando se comparte la experiencia por la manera que sea, sepamos de quién se está hablando y digamos, pucha, la experiencia que me compartió el colega del lugar X es aplicable acá y me sirve. Y para eso tengo que tener claridad conceptual. Superar la distancia puede sonar a que el paciente está lejos, medido en kilómetros. Sí, efectivamente, puede ser eso, el paciente está lejos a muchos kilómetros de mí, pero también puede ser que el paciente esté en un lugar no asequible para la atención de salud. Por ejemplo, está en un barco cruzando el Atlántico o el Pacífico o está saliendo de la atmósfera rumbo al espacio. Bueno, esas cosas se dan. Eso, y la imaginación, ahí hay una lámina con una portada, una revista italiana que se imaginaba el mundo del futuro y que íbamos a estar todos aislados y no nos íbamos a contactar con los demás porque nos podían dar infecciones severas y cosas por el estilo. Como que nos suena todo eso un poquito. ¿Cómo llego a esta persona que está aislada, que está en un lugar al cual no me es posible ir con la asistencia de salud? ¿Qué decir, por ejemplo, de gente que está en cárceles, personas que están en campos de batalla? Gran parte de la telemedicina ha sido impulsada por la necesidad de ser la distancia y la distancia, el concepto, no solo los miles de kilómetros, sino que a esto uno se refiere con la distancia. Y fíjense cómo la tentación actual me hace pensar de que, pucha, permiso en el trabajo para ir a dos cuadras más allá a la consulta, ¿por qué no? Mejor allá mismo en el trabajo me conecto por el celular. ahí hay que entrar a discutir si hay una comodidad de por medio más que una distancia. ¿Cuál es mi concepto de distancia? Adelantemos un poco. El gol estándar sigue siendo lo presencial. Piénsalo, dele una vuelta. Lo que está demostrado que sirve la práctica clínica está todo construido en experiencia práctica y en evidencia obtenida de estudios hechos de la práctica presencial física, no de la práctica presencial virtual. Ese es nuestro estándar. Si yo voy a reemplazar la práctica habitual por práctica telemática, la estoy reemplazando por algo sobre lo cual no tengo la misma experiencia ni evidencia publicada aparentemente que la apoye. Pero me puedo justificar por el hecho de que los pacientes están aislados, están viajando en una nave espacial, están en Marte, están en un campo de batalla, están en un transatlántico por ahí viajando, ¿tengo una justificación ética, justificación normativa, justificación de buen practice? ¿Dos de las tres? ¿Las tres? ¿Lo sé? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué se ha publicado? Entonces, ojo, ojo, si mi estándar sigue siendo la práctica presencial tradicional, yo necesito validar la telemática. por ahora, y bien lo sabemos, en contexto de pandemia, hay como un permiso, hay como la opción, bueno, es que la práctica tradicional no está, por tanto, yo me puedo echar al bolsillo quizás, quizás, algo de lo ético, de lo normativo, de lo jurídico, de lo clínico, no sé. Es bonito e interesante que tomemos conciencia de eso y yo creo que más de alguna vez a los que aquí están presentes se les ha cruzado por la mente. ¿Estará bien esto que estamos haciendo? ¿Qué dirán los pacientes? ¿Qué dicen ustedes que como clínicos les ha tocado atender? ¿Y qué dicen los que a algunos de ustedes les ha tocado ser pacientes para ser atendidos de esta manera? Lo hicimos por necesidad, por comodidad, ¿salió bien? ¿Qué tanto se parece a lo presencial? ¿Qué tanto le podemos pedir que se parezca a lo presencial? Bonitas preguntas y son más interesantes las respuestas. ¿Habilidad clínica? ¿De qué estamos hablando cuando uno dice habilidad clínica? A mí las que más me gustan son la comunicación y el razonamiento. Razonamiento y comunicación en orden de gusto. Probablemente todos los presentes que atienden pacientes están conscientes de que la buena comunicación, la comunicación efectiva en el ambiente clínico es la mitad del diagnóstico y la mitad del manejo. Que hacer buena historia, que examinar, que si el diagnóstico está equivocado o no hay diagnóstico, está todo mal. Y que habitualmente el manejo se fundamenta en ese diagnóstico y en la medida que el diagnóstico está bien orientado el manejo fluye. Todo este pensamiento lo hemos hecho siempre con el paciente presente. ¿Qué pasa con la comunicación? Cuando mi interlocutor es una cara, un cuello, unos hombros y un fondo de pantalla. ¿Qué pasa con el examen físico? ¿Existe el examen físico? ¿Hay maneras de salvar el no tener examen físico? Hay varias soluciones. Bueno, cuando hay varias soluciones significa ninguna es totalmente buena. Hay varias cosas que hay que contar al respecto. ¿Cómo funciona el razonamiento? Voy a juntar todos los datos, los síntomas y signos para elaborar mi diagnóstico, para hacer mi seguimiento y manejo de evoluciones. ¿Será confiable el razonamiento con la presión de que tengo que usar lo que yo sé de TICS para una plataforma que pudiera ser más o menos amigable, que pudiera ser más o menos integrada no solamente al contacto con el paciente, sino que integrada periféricos para ayudar al examen físico, integrada la licencia electrónica, la receta, lo certificado, la pedía de examen, a mirar los resultados? O sea, voy a tener una pantalla como, no sé, entrar a la cabina de un avión, ¿va a ser así? ¿Tiene que ser así? Es interesante cómo mis habilidades clínicas se tienen que desenvolver en este medio lejos, no es prender el celular y conversar con un paciente. Miren las preguntas ahí en el área de comunicación. Algunos probablemente tienen experiencia y les ha tocado dar malas noticias, un diagnóstico feo, un diagnóstico minoso, un error médico, contar algo que salió mal, con tal la incertidumbre. ¿Se puede hacer eso por pantalla? Cuando el contacto no verbal, cuando todos los otros aspectos de la comunicación no están, a lo mejor es mejor, no sé. ¿Se puede grabar la atención? Si el paciente quiere grabarla, si yo quiero grabarla, si nadie quiere grabarla, se debe normar. varias cosas que discutir acá. Es entretenido, yo creo que cada uno de los presentes tiene su respuesta y yo creo que hay que ir a buscar la respuesta y al ir a buscar esa respuesta probablemente el consenso en los conceptos nos ayuda, saber de qué estamos hablando. Reconocer cuánto sé yo de TICS, asumir que quizá hay un delta entre lo que yo sé y lo que debería saber. Asumir desde la formación, desde que somos chiquititos en la práctica clínica, desde el pregrado al posgrado, a la formación continua, de que hay vacíos formativos y que reconozcamos hay muchos países que nos llevan décadas de ventaja trabajando y dentro de nuestro medio hay lugares y vuelvo ahí a destacar a la U de Conce y probablemente hay otros lugares más pero ellos son amigos míos entonces los destaco a ellos, probablemente hay varios focos por ahí, probablemente alguno los presenta que ha hecho mucho en lo telemático, entonces hagamos también una red y comuniquémonos, contémonos y ayudémonos porque los requerimientos van a ir siendo cada vez crecientes y esto se va a tener que implementar probablemente sobre la marcha, hay bases para hacerlo, probablemente hay experiencia ya publicada, probablemente con esas publicaciones ya se ha llegado a evidencia, probablemente sería bueno revisar esa evidencia. Qué bueno que SENS consciente de todo esto sacó junto a un montón de gente que se preocupa en este asunto y está disponible ahí en la página web del SENS desde abril las guías de buenas prácticas y recomendaciones para la teleconsulta dada la urgencia. Son recomendaciones para efectos de la pandemia en un país donde no hay una legislación específica, donde esto como en otras cosas nos hemos encontrado como sorprendidos por las circunstancias y que nos hace súper bien que aparezca esto que nos aterriza a la práctica de los clínicos. Está bien que quienes administran o quienes hacen tecnología tengan sus ideas al respecto pero el que le da la cara frente al paciente somos los clínicos entonces tenemos que ponernos a la altura de eso para no angustiarnos para no deprimirnos y para hacer las cosas como nos gusta hacerlas, hacerlas bien y resolver los problemas de los pacientes. Les recuerdo las metodologías basadas en evidencia uno tiene incertidumbre y uno se hace una pregunta esta pregunta ahí tiene su manera de hacerla tiene un formato P-I-C-O es como el clásico luego se va a buscar en muchas bases de datos para publicaciones sobre experiencia y en este caso nos va a interesar lo informático y lo telemático y hay fuentes tanto primarias y cosas más elaboradas a partir de las primarias que son las secundarias seleccionamos los trabajos que nos responden nuestra pregunta clínica y bueno hay modelos para hacer el análisis crítico no se preocupen no lo tenemos que hacer nosotros hay gente que se dedica a hacer esto y después lo publica esas son las revisiones sistemáticas esos son los metanálisis y nos generan niveles de evidencia level of evidence y nos generan guías clínicas las cuales nos dicen esto que estamos haciendo escucha es recomendación de experto es como lo de más abajo fíjense la recomendación de experto es como lo de más abajo y arriba en lo top 1 siempre va a estar pucha tenemos muchos estudios bien hechos aleatorios doble ciego que han permitido llegar a una revisión sistemática y un meta análisis para decir esto sirve créanme hay cosas ya hechas respecto a actividades con telemedicina en diferentes áreas hay que navegar en las bases de datos la cosa es una noticia que está en evolución pero créanme que ya hay evidencia para los que están acostumbrados a buscar medicina basada en evidencia para resolver problemas yo creo que estarán de acuerdo conmigo en decir que la mayoría de las veces la conclusión es más o menos así esto sirve en este y este caso está demostrado pudiera servir en otro tenemos que seguir investigando sepamos eso en que va y ojalá si nosotros participamos en el desarrollo de actividades de telemedicina nos toca participar ya sea organizando o siendo quienes atienden en teleconsulta que esto sea parte también de una autorrevisión de generar una descripción de lo que estamos haciendo que se quizá no necesariamente que se publique pero que se comparta con el resto de la comunidad porque necesitamos hacer nuestra propia experiencia de manera tal de que lo publicado no sirva de base pero que nosotros sepamos hacer lo que nuestros pacientes y nuestra capacidad necesitan dentro de las recomendaciones de buenas prácticas que me imagino los presentes todos las han visto y los que no la han visto han tomado conciencia ahora que salió en abril y estamos en octubre y no las han leído todavía sepan de que hay un hay todo un proceso y que probablemente la caricatura de conversar con un paciente a través de un celular o de una pantalla probablemente se queda bastante corta y lejos de lo que debiera ser y uno lo siente lo asume y en realidad así es hay como una previa hay una previa en la teleconsulta tiene que estar definido tiene que estar decidido que atenciones clínicas son las que se van a hacer a través de teleconsulta no es cualquiera porque tenemos que asumir que esto tiene limitaciones y la idea es que esto resuelva al paciente el problema del paciente tiene que estar aquella justificación la distancia la distancia en el concepto amplio en el sentido más amplio de la palabra desde el paciente que está viajando al espacio hasta el paciente que está aislado por esto de la pandemia o que no se puede mover de su domicilio por algún problema de capacidad física o lo que sea ambos lados yo me voy a informar de todo esto de estas condiciones el paciente también se tiene que informar tiene que saber los alcances y de ahí va esto del consentimiento informado la consulta tiene que estar preparada yo debo tener la mayor cantidad de información posible ojalá mi sistema esté conectado al registro clínico del paciente registro clínico electrónico ojalá el paciente tenga la mayor cantidad de datos preparados ojalá en formato digital ojalá la manera en que nos conectamos sea igual que una consulta en el sentido de la privacidad y la confidencialidad mal se vería que yo estuviera aquí atendiendo y por atrás se cruzaran personas hubiera ruido se apagaran la luz etcétera y lo mismo vale para los dos para los dos lados ojo con la identificación y la autenticación si ustedes están en su consulta y llaman al paciente hay todo un sistema que nos hace subentender quién es el profesional quién es el paciente y tenemos nuestra identificación y hay varios supuestos que fluyen bueno en este medio tenemos que crear que fluyan esos supuestos que las personas que están a los dos lados de la pantalla sean los que deben ser y que la otra persona esté informada y sepa ciertamente con quién está tratando ojalá todo lo que se genere en la en la atención quede registrado significa eso que debe estar grabado por lo menos ficha atención de la consulta ojalá esta integración de la ficha sume integración de la receta la licencia la pedia de examen y todo un montón de otras cosas que son necesarias para la atención clínica tengamos plan B plan B si la conexión no resulta plan B si hay que entregar una receta especial al paciente plan B si necesito acceder no solo al informe del escáner sino quiero ver el escáner tengamos plan B para todo plan B si hay que convertir esta atención en una atención presencial asumir de que esto no fue suficiente y que uno diga sabe hasta aquí podemos llegar acá y como estaba informado en el consentimiento como conversamos yo creo que necesitamos algo presencial por esta esta o esta razón y que eso esté claro siempre este es como un resumen detrás de esto hay cosas éticas clínicas y principios jurídicos que es bueno tenerlos presentes para entender la consulta habitual no funciona automático pero la teleconsulta probablemente el Pepe Grillo que tienen todos por ahí paraíto en el hombro le dicen esta cuestión no debe ser así bueno acá queremos contarle cómo debe ser muchas gracias espero haberlos dejado llenos de preguntas y que la panorámica general sea representativa de la necesidad que todos tenemos y de las ganas que tenemos también de hacer las cosas de buena manera Carolina nos pasará ahí a la etapa de preguntas gracias 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 profesor por su presentación esperamos que la clase le haya sido de una aporta a los conocimientos de los asistentes antes de pasar a la ronda de preguntas las cuales les pedimos que vayan escribiendo en el chat de la sala recuerdo que la masterclass de hoy se enmarca en el tercer curso elaborado por SEM teleconsulta para profesionales de la salud para lo cual a continuación quiero entregar unos breves detalles como les mencioné el curso tiene tres módulos de 54 horas de duración todas las actividades se realizarán mediante plataforma Moodle considerando actividades asincrónicas y sincrónicas en horario despertino en materia de inscripciones y precios existe un precio preferencial mediante cual SEM quiere acompañar el ecosistema de salud digital en un proceso de aprendizaje este precio especial es de 340 mil pesos los interesados podrán inscribirse y revisar la información y descargar el brochure del curso en sense.cl slash curso las inscripciones se encontrarán disponibles hasta el 19 de octubre o hasta votar stock disponible que son 60 cupos ahora pasamos a la ronda de preguntas vinculadas tanto a la masterclass como al curso así que bienvenida a las preguntas si alguien tiene alguna la puede colocar en el chat por el momento no veo no veo preguntas en el chat no sé si hay alguien que quiera hacerla directamente también lo puede hacer yo hice demasiadas preguntas y está todo respondiéndose a sí mismo así que probablemente la creatividad para preguntar hay mucho que preguntar hay mucho que saber en esto así que probablemente hay que masticar aquí hay una pregunta de Carlos González Cepeda que dice ah perdón Ana María León primero dice ¿qué experiencia existe en centros de atención primaria en telemedicina? podríamos podríamos descomponer la pregunta y decir cuál es la experiencia en el medio nacional cuál es la experiencia en el medio global y qué es lo que se ha publicado hay mucha experiencia acumulada y mucha experiencia realizando cosas bastante particulares en el uso en general de la telemedicina digamos que en el medio nacional está la la iniciativa del hospital digital está la iniciativa de conectar varios servicios de salud regionales han hecho sistemas de atención para resolver problemas específicos tenemos sistemas de atención que resuelven problemas por ejemplo de retinopatía diabética conectándolo con el oftalmólogo de nivel central problemas de cardiología recuerden el electrocardiograma que se envía por fax hace un montón de años atrás de manera tal de detectar precozmente a pacientes con síndrome coronario agudo y super el nivel del ST en las primeras horas y determinar trombolicis de ahí eso ha generado otras iniciativas dentro de cardiología conectando servicios de urgencia conectando atención primaria la teledermatología con las modalidades sincrónicas enviar historias fotos y en algunos casos eventualmente permitir la conexión sincrónica y la teleconsulta con el dermatólogo estoy pensando en una publicación de la revista médica de Chile que los servicios de urgencia se conectan en tiempo real con el neurólogo para hacer el examen físico frente a pantalla del médico de urgencia frente a la pantalla un paciente que por protocolo está con sospecha de una isquemia cerebral aguda hay mucho hay mucho hay incluso revisiones sistemáticas a nivel global analizando estas prácticas y mucho se ha pensado buscando lo que se le debe estar cruzando por la mente a varias de las personas incluida la persona que puede haber hecho la pregunta que como yo que estoy en un pueblito chico ahí en la isla grande de Chiloé y que tengo que enviar a mi paciente al traumatólogo al reumatólogo que está no sé cuántas regiones kilómetros horas y sacrificios de distancia para una evaluación de qué manera esto me puede ayudar bueno idealmente queremos que esto responda a eso y que así sea estamos en etapa incipiente y la idea es que quienes vamos a enfrentar la práctica a cualquiera de los lados de la pantalla o en la labor organizativa uniformemos nuestro conocimiento y tengamos estándares para hacerlo bien yo creo que Felipe puede agregar alguna cosa acá a la respuesta mejor que yo incluso doctor por favor lo hizo excelente pero bueno hay harto hay harto asociado bueno de hecho la atención primaria es la que han tenido en particular foco y solamente complementar que en Chile se ha hecho porque ha respondido también a algunas preguntas siguientes en Chile lo que más se ha hecho históricamente en telemedicina es la interconsulta electrónica ya o sea no hay presencia del paciente porque deben ustedes saber que la teleconsulta es válida en Chile recién desde enero del 2020 desde este año y obviamente se potenció con la pandemia entonces antes de esto solamente estábamos trabajando de forma asincrónica y entre equipo de salud sin paciente presente en la mayoría de los casos si bien ha habido experiencia pero como digo en el grueso particularmente la salud pública ha sido la interconsulta electrónica en diferido y sin paciente perfecto gracias Felipe gracias doctor Carlos González dice ¿cuál piensan ustedes de la principal barrera para la adopción de la teleconsulta? la principal eso asume que hay varias y están abordando nuestra subjetividad así que probablemente cada uno de nosotros podría tener su propia respuesta yo creo que hay varias las voy a poner toda a la misma altura voy a salir y con la pelota dominada jugando sí políticamente correcto nos faltan telecompetencias en la educación lo vimos como el implementar formato online para nuestras actividades docentes han impedido han tenido problemas se ha visto impedido porque la accesibilidad de los estudiantes aquí fíjense estamos hablando de nosotros cómo aprendemos a hacerlo bien pero el paciente también debe tener su telecompetencia y debe tener su conectividad entonces ahí hay dos barreras importantes tercero yo creo que nos hemos dado cuenta de que nuestra capacidad para organizar y resolver problemas en forma planificada y ordenada es de cierta manera lenta y quizá algo torpe probablemente funcionamos frente a la urgencia de hecho el virus ha sido un tremendo impulsor de que tomemos conciencia de todo esto esta misma charla sin virus tiene menos convocatoria y y nacen menos dudas probablemente necesitamos que haya una urgencia de por medio probemos a discutir dentro de estos tres factores y probablemente yo creo que se pueden sumar más quizá Felipe quiera sumar más cosas también bueno solamente y complementar doctor uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile es no es tan tecnológico de hecho según nuestra mirada creo que el desafío va también de la mano con lo organizacional como ya mencionaba sin duda o sea no tenemos todavía del todo un marco regulatorio como decía el doctor hemos estado en experiencia de incipientes definiendo incluso estamos partimos nosotros el año pasado definiendo marco conceptual para que como muy bien dijo el doctor o sea es fundamental que hablemos un mismo idioma o sea ahí creo que estamos todos de acuerdo para partir y obviamente también necesitamos las directrices superiores para poder generar instancia y como decía el desafío desde mi punto de vista creo que podría ser incluso más organizacional desde alguna mirada que tecnológico así que pero super super de acuerdo Daniel dice muy interesante la charla o perdón no no déle nomás qué visión tienen sobre la interoperatividad de los sistemas chilenos actualmente se podrá asomar Jorge Mancilla no hay interoperabilidad en Chile lamentablemente lamentablemente que sea tan o sea hay muy pero no no está a la altura de lo que debiéramos tener muy personal la opinión sí muy personal concuerdo con Felipe para que estoy doctor su profe efectivamente lo que dice Felipe en este momento hablamos de interoperabilidad en Chile estamos muy pobres estamos tratando de implementar hemos trabajado en muchos proyectos tratando de levantar impulsar proyectos de interoperabilidad pero estamos muy pobres y lamentablemente pero gracias a la pandemia se han levantado varios proyectos en base a esto en torno a la interoperabilidad pero aún nada concreto así que estamos estamos trabajando en eso pero lamentablemente estamos o sea a nivel de a nivel de gobierno mientras a nivel gubernamental de más arriba no nos no den el vamos no empiecen a implementar e impulsar este tema de interoperabilidad nosotros nosotros como como entes como SENS por ejemplo como personas es complicado levantarlo entonces eso mientras mientras desde arriba a nivel gubernamental no tengamos el apoyo el punch la patada para partir con esto fuerte seguiremos trabajando desde abajito aportando nuestro grano de arena pero nos falta mucho 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 Jorge Mancilla es profesor de nuestro curso de interoperabilidad SENS y parte del equipo SENS también así que por eso es una voz autorizada para hablar de Sigo con las preguntas Antayona Castel dice hola buenas tardes muchas gracias por su presentación mi pregunta es podemos utilizar la evidencia de la experiencia de teleconsulta para aplicarla en educación médica por ejemplo con las simulaciones y evaluación de COE y había alguien más abajo que hablaba también de la aplicación en el en el pregrado Luis Arregada dice ¿tienen alguna sugerencia para implementar la teleconsulta de la formación de pregrado? podríamos ahí juntar esas preguntas perfecto y entramos al tema de educación una notita respecto a lo anterior de interoperabilidad y yo traspasé la 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 respuesta estando de acuerdo con lo que respondieron pero pensaba que iban a ser más útiles en decir de que estamos trabajando en eso en temas para los presentes que sean más puramente clínicos la interoperabilidad permite de que las cosas funcionen integradamente o sea cuando no hay interoperabilidad así como lo entiendo yo me pueden corregir yo tengo que usar una plataforma para el video me cambio el computador para el otro porque hay otra plataforma para hacer la agenda o la receta y tengo clave para estar allá y acá y no puedo comunicarme con la persona que está en el otro lado porque nuestros sistemas no conversan entre ellos en la medida que no hay interoperabilidad esta magia de la telecomunicación que nos ayuda a integrar si no hay interoperabilidad somos un montón de puntos perdidos dentro de un laberinto por decirlo de alguna manera y en lugar de ayudarnos nos puede fatigar estresar y dificultar la atención con el paciente y finalmente el punto está de habilidades clínicas yo me concentro en pelear con el computador y el paciente me queda ahí a un ladito y termino odiando la práctica efectivamente en educación la teleeducación la definición grande incluye todo el uso de TICS para hacer actividades que van desde la discusión de casos clínicos a través de plataformas que pueden estar en el formato tradicional es el mismo papel pero ahora en digital con fotitos con videos con audio que pueden ser interactivos y simular un paciente y tengo un paciente virtual puedo hacer un ambiente virtual y puedo hacer una realidad virtual que es como parecía los gaming en cual yo tengo un avatar y puedo entrar a un lugar y hay otras personas con su avatar entrar e interactuar y hacer trabajo de equipo y todo en relación al área salud está la telementoría y hay harta publicación en relación a cirugía entonces el cirujano el aprendiz el mentis tiene una conexión con su con su profesor su mentor para supervisión para sus actividades por ejemplo haciendo cirugía en un hospital remoto en relación al lugar donde está su profesor el uso de las TIC en actividad de simulación hace que ya se está hablando de telesimulación por ahí les mencionaba las telecosas y es factible y hay publicaciones respecto a debriefing a briefing hecho a través de pantalla y uno puede generar casos y situaciones clínicas a través de pantalla por último uno puede y dentro de este curso se hará para que se asusten de inmediato hacer teleconsulta con pacientes estandarizados de manera tal de que uno use las plataformas disponibles uno atienda al paciente tenga la interacción que debe tener haga lo que esté integrado a la plataforma de haberlo y después nos juntemos nos juntemos y hagamos el debriefing y digamos de verdad esta cuestión me gustó pero esta cuestión no me gustó nada tiene tal y tal problema una vez que yo haya aprendido lo teórico probablemente lo correcto es que yo lo practique en ambiente simulado como debiera ser toda la enseñanza de la práctica clínica en salud yo tengo que hacer mi curva de aprendizaje tengo que hacer mis errores en ambiente seguro donde el error alimente mi aprendizaje donde haga retroalimentación y debriefing esto no es leerse un cursito de telepráctica y al día siguiente hacer teleconsulta eso no es a lo menos responsable eso no está bien estamos en pandemia y hay alguna circunstancia y alguna autorización pero ojo pos pandemia esta cosa llegó a instalarse y tenemos que aprender a hacerla bien hay harto publicado al respecto queremos mostrar y compartir esa experiencia y más que eso discutirla y vivirla haciendo algún tipo de práctica también si puedo complementar solo brevemente Doc también es muy importante así como usted muy bien señaló y usted es un muy buen alumno del diplomado de la medicina es creo que un paso fundamental es formar a los formadores creo que también debemos considerar ese aspecto nosotros yo también soy clínico yo soy clinesiólogo de profesión no tenemos la formación como bien explicó el doctor o sea nadie nos enseñó que era una teleconsulta entonces nosotros también como académicos tenemos la responsabilidad de formarnos no necesariamente con un diplomado no necesariamente con un maquiste ni un doctor ni mucho menos pero si al menos formarnos en competencias básicas asociadas al uso de la y en general de tanto de la telemedicina como de las tecnologías de información y ahí pasando el dato por supuesto de este curso es una muy buena instancia la Universidad de Concepción también tiene muy buena oferta académica pero no vamos a hablar de eso sino que pero es fundamental y da y en todo caso esto y estamos aquí por eso también o sea necesitamos formar a las personas que van a ejecutar esto y aún más a los formadores de los futuros profesionales de la salud así que también creo que eso es fundamental Muchas gracias Jamseri Mamani espero haber leído bien pregunta ¿en qué área encuentra usted que no se puede usar Tresalud? Gracias Pregunta difícil porque muchos pueden decir ahí muchos pueden decir en esta área incluso algunos pueden decir en áreas quirúrgicas y resulta que la telecirugía se está dando hace muchos años desde el año 2004 hay experiencia incluso de telecirugía transatlántica entonces es muy difícil determinar áreas yo creo que más allá de hablar de qué especialidades no se pueden realizar bajo la modalidad telemédica es muy importante hablar de qué cosas qué prestaciones qué servicios no puedo realizar bajo la modalidad telemédica o sea si yo tengo que hacer sí o sí un examen físico al paciente para poder determinar su violencia o sea obviamente que requiere la atención presencial si mi atención es instrumental requiero dependo de un instrumento que tengo que utilizar para trabajar con mi paciente y ese instrumento no tiene la modalidad telemática por supuesto que no puede hacer telemedicina o sea debemos entender que la telemedicina tiene limitaciones por supuesto que sí yo siempre digo esto no todo se puede hacer con telemedicina por supuesto pero sí mucho entonces ahí donde queda la invitación incluso y el desafío a los mismos profesionales o sea yo como kinesiólogo ¿qué puedo hacer por telemedicina? y así a los fonoaudiólogos a los médicos a los terapeutas ocupacionales etcétera estamos haciendo sin duda que el examen físico es un tema sin duda que la entrega de malas noticias es un tema seguro que probablemente la atención compleja con gente que estamos aprendiendo a hacer esto y con algo que se está implementando probablemente no sea lo primero que haya que hacer probablemente nos va a generar más decepciones y frustraciones pero de seguro que un año dos años tres años más para qué decir diez años más esto mismo que estamos aseverando ahora como tan categóricamente va a haber cambiado de seguro vamos a avanzar con las últimas dos preguntas porque ya estamos pasados en el tiempo entonces Rodrigo Cubillo nos dice en cuanto a la legislación en telemedicina tengo la impresión que siempre va algo atrás en la práctica clínica sin embargo al cambiar la legislación se le exige a las áreas que se apliquen estas estrategias cambios en procedimiento y la tecnología ¿qué solución será la más ideal para enfrentar este desafío sin agotarse? Tremenda pregunta Rodrigo paso a saludarlo Rodrigo hay un gran referente un gran referente del área de la tele rehabilitación y a todo el equipo de Teletón tremenda pregunta te sacaste yo no honestamente yo en lo personal doctor no tengo respuesta no sé si usted estamos trabajando si mi respuesta sería estamos hay un grupo grande de personas que está trabajando para poder en algún momento tener si no quizás una ley específica por lo menos un marco normativo tanto asociado a la parte clínica pero también es muy importante todo lo que tiene a ver con la seguridad de los datos porque no olvidarnos como dijo el doctor aquí no es el paciente el que viaja a una atención de salud es su información la que viaja entonces tenemos por esa razón tenemos que tener mucho más cuidado de resguardar la seguridad de los datos así lo está haciendo por ejemplo a Estados Unidos o sea Estados Unidos que liberó muchas prestaciones en modalidad telemédica tal como lo hizo Fonasa ¿qué dijo ahora? oye en algunos estados vamos a mantener esto pero ahora terminamos la pandemia nos centramos en la seguridad todas las plataformas de telemedicina deben asegurar estándares de seguridad que obviamente se asocien a la información clínica del paciente es un tremendo desafío sí decirle que bueno durante el curso abordamos los principios éticos los principios jurídicos que debieran ser las bases de lo que hay que realizar y que no se ha realizado pero obviamente hay vacíos a salvar así como hay vacíos en lo tecnológico y lo importante es toda esta gente conectada que está poniéndole atención al tema que se plantea dudas al respecto y que echa a andar en los temas porque en la medida que esto sea tema se va a apurar se va a forzar una resolución y entre más participemos más posibilidades de que esto sea consensuado y atingente a la realidad práctica nuestra no llegar copiar y pegar de la experiencia extranjera finalmente vamos a leer a Alexander Recavarre que dice para evaluar con justicia la telemedicina es necesario analizar bien cuáles son los goals standard y cuáles son los options de comparación diagnóstico tratamiento pronóstico teleacv es un buen ejemplo de cómo estrategia de estrategia es decir de telemedicina supera ampliamente lo establecido como goal standard o mejor dicho uso alter que la práctica clínica habitual sea el goal standard es bien cuestionable a lo menos la idea es que lo que existe lo que estamos haciendo es en este momento nuestro punto de comparación y no podemos decir a priori llega a la teleconsulta y reemplaza la consulta la teleconsulta está obligada a validarse y a demostrarlo y el tele stroke el teleave el teleacv diferentes nombres que tiene lo ha mostrado ha sido necesario trabajarlo y demostrarlo pero es el tele stroke servicio de urgencia primeras horas con esta y estas condiciones no es la teleconsulta entonces a eso va la idea y eso es como el segundo módulo en que decimos cómo pensamos sistemas no es que la teleconsulta se desparrama para todos lados es que la teleconsulta para tal tipo paciente en tal lugar de atención atendido de esta manera usando la tecnología de esta manera integrando la atención de esta manera eso sirve tanto o incluso supera a la consulta tradicional cómo llegamos a eso y nos sacamos de la mente la idea aquí está la consulta ahora le ponemos una pantalla y está la teleconsulta y listo cambiamos que no es eso la idea entonces ese punto es el interesante a evaluar por ahí si en la presentación sale mi mail al final porque por ahí hay algunas consultas desarrollar cosas en educación por ejemplo me pueden mandar un mail personalizado sdlargao zzao arroba uchile.cl eso lo estaban pidiendo yo estaba diciendo que escribieran el curso arroba sens también si necesitan alguna información extra primero agradecerle a los docentes presentes por la presentación la respuesta y la generosidad de estar aquí en este momento gracias por sus preguntas que hacen que esto también sea bastante más interactivo si hubiese alguna otra duda vuelvo a repetir el correo curso arroba sens.cl para que puedan hacernos llegar finalmente en representación de sens queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde invitarlos a que se inscriban en el curso donde claramente esta y otras dudas podrán ser respuestas donde su participación es fundamental y toda la información la encuentran en sens.cl slash curso que tengan una muy buena tarde hasta luego muchas gracias chao chao gracias chao gracias a todos yo y y Gracias por ver el video